Vamos rápido que es tardísimo y señores, bailan Matías Ramírez, Silvina Luna para bailar salsa, música maestro que se abrió un gran abismo separándome de ti y ahora que estoy solo, estoy desesperado me estoy volviendo loco, pienso que te extraño y ahora que estoy solo, que no estás a mi lado comprendo que te adoro, que te amo demasiado y ahora que estoy solo, que estoy desesperado y ahora que estoy solo, que estoy desesperado y ahora que estoy solo, que estoy desesperado Me estoy volviendo loco Y me doy cuenta Ahora que soy solo Y estoy desesperado ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy buen baile!